Buenas tardes, estamos aquí en las oficinas de Proyecto Átomo con la señora Marisela Regalado Rangel Usted le cedió los derechos a su hija Le cedo los derechos a mi hija, Marisela Pérez Regalado Ok, ¿de la manzana qué? De la manzana... Ah, lote 6 Lote 6 Ok, un saludo Gracias Ah, perdón, está de acuerdo la nueva propietaria con la sesión de derechos privadas Que no queremos gente conflictiva Ok, va Gracias, mi amor